En mi alma te dibujaste, en mi alma te dibujaste, y yo no pude borrarte, ¿Para qué voy a borrarte, si mi alma iluminaste? Tienes buen pulso, precisión en el dibujo, calidez en el verso, y hermoso embrujo, tienes un no sé qué, que no puedo explicar, hojas caen del almanaque, nunca te voy a criticar, hagas lo que tú hagas, lo haces con libertad, no sé, pero me embriagas, y me das gran felicidad, en mi alma estás segura, nunca nada te pasará, eres hermosa y pura, no te vayas, mi alma agradecerá, cuando tengo frío, me das mucho calor, cuando tengo más frío, me envuelves en tu calor.